Y baile a la parabólica mi vida, suelo Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Pues se meten las señales, por toditos los canales Como una antena parabólica, bólica, bólica, bólica A ti te gustan las películas, la música y la tele serie Los festivales y caramba, 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 caramba es la moda Todo lo que es excitante, la noticia y el deporte Todo lo que es exuberante, verante, 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 verante La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica Oye Mariachi, baile a la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica La parabólica Y vamos a vender mi vida Cumbia Venga Ha llegado el momento mi amor De poner bien en claro las cosas de mi amiga Cumbia placera Cumbia 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 Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte, pararte y preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte, pararte y preguntarte si contigo lo mismo está pasando Mi negra ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Y también sé que poco durará, el tiempo lo dirá, tú estabas engañada Mi negra ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Y también sé que poco durará, el tiempo lo dirá, tú estabas engañada Seguimos bailando cundia mami Listo para ti corazón, súbelo Venga, que venga, que venga Para ti bella campesina Bella campesina solitaria Que labraba, que labraba el campo por las mañanas pa' trabajar Porque ya no tiene aquel hombre Que sembraba el trigo, se fue temprano para su hogar Y el patrón se dice, que linda está chula Pobre campesina, sin consuelo está Pobre campesina, sin consuelo está Olvida de tus penas campesina Trabajas en la tierra campesina Para sembrar el trigo campesina Tu vida está en el campo campesina Olvida de tus penas campesina Trabajas en la tierra campesina Para sembrar el trigo campesina Tu vida está en el campo campesina Trabajas en la tierra espiritual Trabajas en la tierra Gracias.